A lo mejor yo podría conseguiros las 30.000 liras. ¿Cuánto? Pero no sé si os conviene. Cuando uno cae en las manos de los prestamistas... Por un mes son capaces de pediros 10.000 liras de intereses. Sí. Y de plazo hasta las 4. Vosotros sabréis lo que hacéis. A lo mejor os conviene más perder el cabello y tirar unas miles de liras. Pensadlo bien. Y decidme algo. Adiós.